Si lo ves muy claro, para allá que vamos, entramos tranquilos, nos vamos alborotados Y esto que vivo yo, ya quisieras tu vivir, laberinto en mi mente, corro y no puedo salir Y aún así calmado, ahora me alejo de movidas, y agarro con fuerza el timón de mi vida Cuántas ruinas vimos de cerca, cabrón, por mucho buscarlo, acabo en prisión Aquí cada uno sabe dónde se mete, cuidado lo que haces, no te saquen el juguete Y si presumes de esto estás muy equivocado, cuando llore tu mamá y no la tengas al lado Cuántas noches miro el reloj impaciente, pensando en que ya no volveré a verte Y salgo al barrio para pasear un rato, despejo la mente que al final a alguno mato Que no comprendo cómo estáis contentos, de tu vida te regalan momentos Que ya te cobran casi por respirar, por eso lo que pueda gratis lo voy a sacar Y dime tú esto cómo va a acabar, yo me voy lejos, me lo tendrás que contar No quiero entretenerme, ni perder el tiempo, ni que esos cabrones me roben ni un euro Por eso vente mi hermano pa' arriba y es que vamos, y cuando estemos en la cima a par de boquitas callamos Pocos entienden y sienten esto, como mi polen siempre sueno fresco Y fumando en la noche intento y no me sancio, escribo un tema pa' sacar lo que hace daño Y me acuesto y me prometo en dejarlo, me levanto otro día que me engaño Ya llegará el día, ya, ya llegará Mientras tanto hemos venido a jugar, si no apuestas no ganas, hay que arriesgar Si tanto lo quieres, vengas a todo a buscar, que si no lo cuidas en marchita todo se acaba Nadie va a estar siempre pero cuida quien te ama Y poco que decir cuando habla el corazón, a él no puedes engañarle y te jode sin razón Y ahora brindemos porque a pesar de todo, no vivimos mal mi gente vale oro Que te aportan chicos los que te rodean, todos en la fiesta pero ninguno en la cena Te lo aseguro, te hago claro lo que quiero, con esfuerzo trabajo pa'lante y sin miedo Con sudor y sangre, nadie es más que nadie, solo te decide que llegues a ser alguien